Hola a todas, bienvenidas a Mujerones Mime, muy bien acompañada en esta sala con Aline del Rosario, experta en ciudadanía americana. Mira, ¿cuántos miedos no corren por estos cuerpecitos talentosos cuando pensamos en la posibilidad de ir a presentar ese examen, esa prueba donde te dicen, sí, usted pasó, ya es ciudadana de Estados Unidos, es por eso que quise invitarla para que nos quitara toda esa pena, todo ese miedo, toda esa tortura a la hora, incluso cuando pensamos en empezar a aplicar. Bienvenida y gracias, un placer, un honor ser tu invitada una vez más, me encanta estar contigo y compartiendo con tu gente, así que aquí estoy para explicarle muchas cositas. Perfecto, mi amor, bueno y empecemos, a ver, ¿de dónde nace esta pasión por querer ayudar a las personas a ir a presentar esa prueba de la ciudadanía? Bueno, en sí, a mí siempre me ha querido, me ha gustado, perdón, ayudar a las personas, pero nunca sabía de qué forma yo lo iba a hacer, siempre supe que yo iba a tener un negocio en algo que sea servir. Y pues, quién más que mi papá, quién era que llevaba este negocio por más de 30 años, me inculcó básicamente eso, porque yo he estado viendo eso desde adolescente, que fue cuando vine a este país, mi papá siempre ha hecho esto, o lo hacía más bien, que ya no está. Y pues, ese fue el legado que él me dejó, yo aprendí de él, crecí viendo eso y me ha gustado, qué mejor forma de servir a la comunidad y a la vez ayudar a las personas con esos miedos que tienen, con algo tan importante como una ciudadanía americana. Entonces, como mi papá lo hacía, ya yo he seguido haciéndolo y me encanta, me encanta lo que hago. No, ideal poder tenerte acá, porque sé que vas a poder ayudar a muchas personas a quienes les va a llegar este hermoso material. De hecho, Aileen, hay muchas que ya están listas, que de hecho ya tienen su tiempo cumplido y que ya solamente lo único que hace falta es introducir esos papeles para empezar a pasar todo ese proceso y ese plazo hasta llegar el día del examen, de ese examen al que le tememos tanto. Yo debo confesar que me dio pavor, muchísimo miedo, desde que me estaba estudiando las preguntas hasta el día que la fui a presentar. Sé que hay muchas personas que se detienen por ese miedo, pero ¿cuáles son esos pasos que deberían de estar ya cumplidos a la hora de ir a presentar la ciudadanía? Claro que sí. Bueno, si ya la persona tiene su tiempo, debe asegurarse de tener sus documentos en orden, asegurarse de no estar haciendo muchos viajes frecuentes o prolongados fuera del país para que nada de eso le afecte. Ya van como preparando el terreno. Ya inmediatamente saben que tienen sus cinco años cumplidos o más, van preparando su terreno, asegurarse que todos sus documentos, todas sus actas estén al día, tienen que tratar de que todo esté vigente y ya tienen todos sus documentos reunidos, consiguen, contactan a alguien que ahí es donde vengo yo para que entonces se asegure de revisarle que todos sus documentos estén bien y que le llene su planilla bien, porque su aplicación, perdón, porque a veces a veces a veces algunos la tratan de llenar ellos mismos, algunos buscan que de repente un familiar y es bueno siempre hacerlo con un experto que sabe qué debe poner y qué no y le puede orientar mejor. Entonces ya después que sometes tu planilla, básicamente es manos a la obra, a estudiar hasta que te llegue tu entrevista. Ahora, en esa parte de estudiar es donde llegas tú como una gran salvavidas diciéndonos yo te puedo ayudar, nos puedes equipar, nos puedes llevar incluso online con esta bendición de poder estar conectados desde el teléfono, desde el computador para irnos preparando hacia el día de la prueba. Esas clases, cuéntame ese hermoso trabajo que estás haciendo con ya alumnas que has graduado, con personas con las que ya le has celebrado que tengan su ciudadanía, incluso sin tener un perfecto inglés. Claro que sí, mira, yo estoy de lunes a jueves, aunque fines de semana estoy pensando también abrir otro, otro cupo por Zoom, si reúno un grupo lo voy a hacer. Lo hago lunes a jueves de 7 a 9 de la noche. Me encanta, siempre estoy al día con esto, siempre nos mantenemos actualizándonos con las personas que van viendo. Incluso la semana pasada, esta semana tuve más de 10 personas que se juramentaron, más los que fueron a examinarse que también pasaron su prueba y que están sumamente agradecidos conmigo porque dicen que tal vez ellos sabían un poco, pero le faltaba como esa buena vibra que dicen, que yo le doy ese positivismo, esa buena vibra, ese empujoncito, el decirle que ellos pueden y que crean en ellos, esa confianza, eso le falta a muchas personas. Y ahí estoy yo todos los días ayudándole con ese miedo y esas inseguridades. Sobre todo a la hora del idioma, porque creemos que tenemos que tener un perfecto inglés para poder ir a hacer la prueba. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que no tenemos? Porque si he visto a muchas que han salido corriendo, voy a hacer un curso y cuando hablo inglés perfecto, entonces meto mi ciudadanía. Ayúdame a todas esas mujeres que hoy con un básico de inglés pueden hacer su prueba. Claro que sí, porque incluso los requisitos para la ciudadanía lo dicen. Necesita un conocimiento básico del inglés. No te exigen un nivel alto, no te exigen un nivel secundario, un nivel universitario de inglés, porque ya sería demasiado. Eso requiere años y años de estudio para llegar a ese nivel de inglés. Entonces, básicamente yo me enfoco en el inglés que tú necesitas para la ciudadanía, ¿ok? Y en el transcurso aprendes muchas cosas que te sirven en tu trabajo, te sirven en el día a día. Escucho como muchos de mis estudiantes me dicen, oh, anteriormente yo ni siquiera hablaba en el trabajo porque todo era inglés y ahora yo participo. Y eso me da tanto orgullo porque no solo le sirve a su ciudadanía. Y otras me dicen, ahora me voy a aprovechar porque ahora siento la motivación para estudiar el inglés. Anteriormente no la sentía, pero luego de mis clases muchas veces no se para ahí. No es como, ah, la ciudadanía y ya. No, de ahí ellos siguen, continúan estudiando inglés y muchos quieren hasta que yo les dé sus clases de inglés. Pero obvio, por falta de tiempo, por ahora no puedo. Por ese proyecto en el futuro lo veo que lo haré en algún momento porque me encantaría poderle enseñar mucho más inglés de ahí. Pero me enfoco en la ciudadanía para que no se abrumen, ¿ok? Me enfoco en esa parte de sus datos personales, que sepan explicarlo. Y también la historia americana en inglés, pues me aseguro de enseñársela ahí por parte, poco a poco. Que no se sientan que es mucho, ¿ok? Sentimos que es mucho, 100 preguntas, Ailín. Son 100 preguntas para memorizar. ¿Cómo le quitas entonces ese miedo a la gente? Porque a mí nadie me lo quitó, yo me las tuve que aprender de memoria y me fui como que de memoria por si acaso para que no se me olvidara nada. Claro, las 100 preguntas, empiezo haciéndole la prueba con las preguntas más básicas que puedan haber dentro de las 100 preguntas, que son por lo general las que más ellos preguntan. Las más básicas y esenciales que muchas veces ya te las sabes, tales como quién es el presidente actual, de repente cuál es la capital de tu estado, que muchas personas de por sí ya las saben y dicen, ah, pero en realidad no son 100. Algunas personas a veces sacan 30 o 40 preguntas y dicen, ah, pero ya de las 100 ya yo me sé 30. Entonces ya no son 100 que me tengo que aprender, ya son 70. Entonces, así es que le voy, empezando por lo más suave, lo más sencillo, lo más básico, y después vamos subiendo un poquito de nivel. Así es. Las personas que no tienen ni pensado por todo el resto de este año hacer su ciudadanía y pueden pensar en la posibilidad de estar contigo para aprender, ¿cuánto tiempo le darías a alguien como para que lleve su proceso y quiera ir a aplicar su ciudadanía? Por ejemplo, hay personas que vienen a donde mí muchísimos meses antes de aplicar. Yo te diría, tú puedes venir un mes, dos meses antes y te aseguro que tú solito vas a querer aplicar. No voy a tener que decirte aplica, aplica, ya estás listo porque tú mismo vas a sentir el deseo de hacerlo y al ver a los demás te motivas, el ver que es posible, a veces ver personas que lo pasan, que tal vez tengan menos inglés que tú o tal vez sientan, tengan un poquito menos capacidad que tú, lo han logrado. Entonces tú te sientes capaz y ahí es donde tomas la decisión de aplicar y continúas tu preparación hasta el día antes de tu entrevista conmigo. Yo les recomiendo siempre que inicien conmigo, tú continúas hasta que lo logras porque esto es un paso que es continuo, tienes que mantenerte, no puedes descuidarte un día sí y diez días no. Es algo continuo y tú vas a ver el cambio, vas a ver la diferencia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien? Porque si vamos a esos miedos, yo tengo miedo a fracasar, a llegar a la prueba y que me digan, usted no pasó porque no se aprendió la pregunta o porque no respondió como era o porque entré en pánico y no lo hice. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que tengas que seguir estudiando y volver a una segunda oportunidad a la cual ellos mismos te programan la cita, te dan aproximadamente dos meses, te dan de dos meses a tres meses para continuar preparándote en lo que te faltó. O sea, que si ya fuiste una primera vez, tienes dos meses más para completar lo que te haya faltado. Por lo general, pasan aunque sea parte del examen que se compone de cuatro partes. Tenemos la escritura, tenemos la lectura, tenemos las preguntas cívicas de historia y tenemos la información personal que es donde prueban tu nivel de inglés que puede ser básico, no tiene que ser un nivel muy avanzado. Con que tú entiendas las preguntas básicas y puedas responderlas, con eso es suficiente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene una persona al tener su ciudadanía americana? Que a lo mejor no se la están pensando o no están conscientes de todo lo que se están perdiendo. Bueno, una persona que se hace ciudadano puede inmediatamente iniciar el trámite de petición para su padre o su madre, si es que se encuentran fuera del país. Una persona ciudadana tiene prioridades para cualquier familiar que quiera traer, tiene más prioridades que un residente. También están más exento a una deportación. Es sumamente importante sentirse seguro al momento de verse involucrado en un problema y tú saber que puedes descansar, que no tengas ese miedo de que te pueden enviar de regreso a tu país. Te ahorras también dinero porque evitas estar renovando residencia cada 10 años. Es un proceso agotador que en algún momento te cansa. Porque, por supuesto, ir renovando cada año las visas, ir renovando todo el tiempo, por lo menos la residencia, incluso si estás dentro de un matrimonio y si el matrimonio se llega a acabar, siempre hay como que esos miedos que te agotan. Claro, claro. Que, por supuesto, te van cansando en el camino. O sea, que ir a aplicar realmente te puede hasta liberar. Te libera, te libera realmente. Ellos hay más miedo, deberían haber más miedo como residente que como ciudadano. Entonces, el miedo a la ciudadanía es uno solo que se puede vencer porque habemos personas como yo que estamos dispuestos a ayudar. Que esa es mi pasión, ayudar a personas a lograr ese paso tan importante en los Estados Unidos como es la ciudadanía, que es ya como el nivel más alto que pueden llegar a lograr aquí. Una persona que viene de repente, pasa de ser indocumentado a tener su residencia, ya luego lo más importante es adquirir su ciudadanía. Y si puedes lograrlo, tienes personas que te ayudan y cumples con los requisitos, ¿por qué no? Y te puedes preparar. El que no habla inglés, que dice, es la primera clase que tengo que tomar contigo, Aileen. ¿Cuánto tiempo me tardaría para empezar mi proceso? Para que tú me digas, Ritzab, ¿estás lista para hacerlo? Sí, tienes que tener paciencia. Si es una persona que le cuesta aprender y le toma tiempo, yo diría, date al menos tres meses antes de someter la solicitud, más el tiempo que tarde la solicitud, que ahora está llegando tan rápido como en tres meses. Tendrías alrededor de seis meses preparándote y es mucho lo que aprendes en seis meses. No, y te sueltas porque te sueltas. Ese grupo que traes de alumnas que yo veo que te aman y que están súper agradecidas contigo, alumnos y alumnas, porque lo haces igual con hombres que con mujeres que han ido a hacer su ciudadanía, pasan su examen y luego te dicen, Aileen, quiero ir a contarle al grupo mi éxito. Cuéntame. Guau, sí, sí. Ellos mismos vienen con mucho entusiasmo, con mucho agradecimiento y dicen, tenemos que ir a decirnos cómo le fue, porque los compañeros siempre están en expectativa, quieren saber, tienen la ansiedad, dime qué te dijeron, cómo te fue. Porque ya que ellos estuvieron ahí con ellos antes de la prueba, quieren como que alguien le diga, dime, ¿qué viste? ¿Qué viste allá? Para yo saber lo que me espera. Y ellos vienen y nos cuentan esa experiencia y nos encanta que cada uno de ellos decide venir, que es opcional, no tienen que hacerlo, pero ellos lo quieren hacer. Una, porque se sienten agradecidos conmigo y esa es una forma como de retribuirme un poco lo que yo he hecho por ellos. y otra, por los compañeros, que ellos se encariñan entre sí y pues quieren decirle a ellos que si se puede, que si ellos pudieron, ellos también. Hermosísimo todo el trabajo que estás haciendo. Debajo de este video yo te voy a dejar toda la información. Ese WhatsApp donde puedes escribirle para ir a buscar tu cita. Tienes citas también que pudieran ser mucho más personalizadas, donde podamos ir contigo en una consultoría. Sé que esto es, por supuesto, mucho de tu tiempo, pero que amablemente has hecho paquetes espectaculares para ayudarnos a todos a que aclaremos dudas, a que vamos por el camino correcto, sepamos en qué posición estoy a ver cuántas clases vamos a necesitar, cómo va a ser el proceso. Claro que sí, claro que sí. Podemos tener una sección aparte, antes que todo, una asesoría donde yo le puedo decir más o menos qué van a necesitar, ver qué tanto tiempo ellos requieren para aprender. Yo me voy dando cuenta según lo voy analizando. Y así es, personas que tienen miedo, que no quieren estar en grupo de repente, pues yo ofrezco la opción de estar conmigo individualmente. Hermosísimo, sobre todo para que a alguien le da pena que no quiera hablar en público o no quiera decir nada porque se siente así como con más que incomodidad, también pueden tenerte personalizado. Lo bueno que veo también de las clases grupales es que, por supuesto, nos ahorramos muchísimo en esos paquetes que hay grupales, que siento que esto es una bendición que nos ha dado hoy en día al estar online y que lo podemos aprovechar sobre todo a nuestro favor. Mira, una inversión para que tengas tu ciudadanía en las manos en tres meses, yo creo que no tiene precio. Eso no tiene precio. O sea, ahí tú no le puedes buscar ni verle valor a eso porque no hay nada más sabroso que ir con tu pasaporte azul por un aeropuerto y que te abran las puertas en todos lados. Imagínate, imagínate que esa es otra que con frecuencia recibo personas enviándome fotos. Mira, gracias a ti estoy en Europa y esto, ¿sabes? Es hermoso, es hermoso. Tener un pasaporte americano es sumamente importante. Un ciudadano americano es protegido tanto aquí como en cualquier país y puede tener la oportunidad de permanecer fuera del país el tiempo que desee sin que te cuestione. Eso es excelente. Y no hay nada más lindo que tener tu ciudadanía en la mano con tu banderita y esa foto. Yo creo que esa foto es memorable, de las que todos nos queremos tomar. Yo, por mi parte, me siento muy bendecida de estar en esta nación, en esta tierra donde mis hijos nacieron, donde se me dio la oportunidad de abrir puertas, de tener negocios, de poder conocer gente tan linda, de relacionarnos incluso en nuestro propio idioma. O sea, somos tan libres en este país que podemos desenvolvernos, desarrollarnos y crecer en nuestro idioma. Yo creo que eso no existe en ninguna otra parte del mundo. No. Es una bendición y es una belleza. Y el trabajo que tú haces, Aileen, realmente es admirable, quitarle esos miedos a la gente, preparar a las personas, equiparlos para ir a tener su ciudadanía. Hace años atrás yo te hubiese conocido, créeme que hubiese estado de cabeza allí en esas clases, porque sé que me hubieses podido ayudar muchísimo y sobre todo haberme ahorrado tiempo, porque por ese miedo pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. ¿Cuál es la persona o el grupo de personas que has visto que se han pasado más tiempo para posponer ese examen de la ciudadanía? Mira, hay personas que esperan a que se lo den en español y esperan 15 años, 15, 20 años para poderlo poder en español. No te esperes 15 años, no te esperes 20 años. Aquí te traigo la mejor posibilidad, que es Aileen y todos esos grupales o individuales que tienes. Tú ve a ver cuál te facilita muchísimo más. Aquí abajo de este video voy a dejarte la información para que busques ayuda. No te quedes allí calladita, no te quedes con la pena de que no sabes inglés, no te quedes con la pena de que no sabes ni siquiera cómo hacerlo, porque esto puede guiarte y llevarte incluso a que este mismo año tú puedas tener tu ciudadanía en las manos y tu pasaporte azul. De verdad que bendigo tu vida y doy gracias por todo lo que estás haciendo. Y más me siento muy feliz porque eres parte de mis mujerones. ¡Mime de Mime Academy! Gracias. De poder ayudarte. Gracias, un honor para mí, la verdad. Gracias por correr la voz. Gracias que tú también me has dado ese empujoncito también para yo darme a conocer ante tu gente y sepan que yo tengo mucho que aportar para ellos, que hay ayuda para esa parte de la ciudadanía que muchas personas todavía no tienen. Sí, pero ayuda. Sé que todo lo que vas a empezar a emprender ahora con tus redes sociales, con tu canal de YouTube, con todo lo que estás haciendo, vas a bendecir mucho más vidas y le estás dando la libertad. O sea, tener tu ciudadanía en Estados Unidos es sinónimo de libertad. Libertad. Así que ábrete a esa libertad. Que tú mismo te la puedes dar. Gracias, Isabel. Un honor para mí ser parte de tu academia y espero nos sigamos viendo por ahí. Claro que sí, mi amor. Aquí les voy a dejar toda la información. Ve y síguela en sus redes sociales. Inmediatamente aparta tu cita. Entra a ese próximo grupal para que inmediatamente empieces a prepararte para la ciudadanía. Y eso sí, cuando eso ocurra, tú nos cuentas. O sea, no te lo quedes calladito. Déjanos saber para que muchas más personas también se inspiren. Te abrazo con el alma, mi amor. Gracias. Bye. Bye. Bye.